Hola gente, ¿cómo están? A continuación vamos a hablar de un deporte que aunque te parezca mentira, está relacionado con la violencia. Y para muchos ha ocurrido, o ocurre hoy por hoy realmente, y créanme que no es un deporte que uno tenga que estar orgulloso de que hoy por hoy exista. Es más, viendo este deporte, te vas a dar cuenta cuánto a veces el ser humano puede valorar la vida de otro. Hasta qué punto el ser humano puede valorar su propia vida. De eso trata la cita de este video, y de eso vamos a hablar el día de hoy. Como todos saben, tanto el boceo, hoy por hoy, como en las artes marciales mixtas, pero principalmente el boceo, se manejan con muchísima plata. Hoy por hoy saben que las grandes peleas valen millonadas de fortuna y de plata, sin contar la cantidad de entradas que uno tiene que pagar, quizás para ver un rato de pelea nomás. Porque por ahí si la pelea se termina en el primer ring, que podría durar unos segundos, uno pagó millonadas o hizo apuestas millonadas de la nada. Y eso es lo que tienen quizás las apuestas en los boceos, o en cualquier tipo de lucha que existan hoy por hoy. Que podés ser, te podés tenerlo todo en un segundo, o podés perderlo todo en un segundo. Sabemos lo que es el boceo, y pese a que la gente juega plata muchas veces, y las grandes apuestas la hacen en este tipo de deportes, pero aún así, sobre los deportistas, hay cuidado sobre todo, ¿no? Hay médicos en ese tipo de cosas. Y bueno, cuando el árbitro ve que el boceador está mal, automáticamente manda al médico, y normalmente, cuando el boceador se encuentra más o menos, el médico es el que termina tomando, obviamente, la decisión final. Y si el médico dice que el boceador, obviamente, no puede continuar, el que gana, obviamente, es el que lo enojó. Pero bueno, a eso es a lo que quiero llegar hoy. Para que te orientes un poco hacia dónde queremos llegar, si viste la película, esta película que se llamaba La Carrera de la Muerte, hicieron como una o dos sagas, La Carrera de la Muerte, bueno, precisamente se trataba de un grupo de presos que corrían carreras, así es, carreras a muerte, como se llama en la película, y que no tenían salvación, se hacían en una pequeña isla, y los presos tenían que correr entre sí. Había gente de internet que hacía apuestas hacia este lugar, hacia estas carreras de la muerte, supuestamente, en la película, salían, y bueno, obviamente, el que ve la película dice, wow, qué increíble, qué autos vehículos, y cómo se matan. Está bien que es una película, y bueno, uno lo que menos pensaría es que lo de esta película, quizás, suceda en verdad. Que las personas apuestan plata por un piloto, y la gente paga plata por ver morir a otras personas. Pero, sin embargo, hoy estamos acá precisamente para eso. Pero la diferencia es que no se tratan de personas que están corriendo, sino se trata de personas que pelean a muerte. Estamos acá para presentarte nada más y nada menos que el Vegas Reel, deporte conocido como peleas a muerte. Este deporte no lo vas a encontrar en una red común, precisamente, obviamente, porque es un delito. Sino que hay personas que han visto peleas en la deep web, internet profunda, nada más y nada menos conocida. ¿De qué trata, precisamente? Siempre. Los usuarios pagan por ver peleas, y créanme que cuando mejores pagas reciban de las peleas, mejores peleas van a ver. ¿Y de qué trata este deporte? Muy simple. Hay dos peleadores que pueden combatir de manera libre, y supuestamente hay muchísimas categorías. A manos limpias o con objetos, dependiendo de la cantidad de plata que el usuario quiera pagar para ver ese espectáculo. Y créanme que acá viene lo terrible. El ganador es el único que queda vivo. A diferencia del boceo, acá no hay un médico que te va a venir a salvar la vida cuando te sientas mal y no puedas más. Acá no vendrá gente de seguridad a protegerte, ni mucho menos. Si acá en este deporte pierdes, automáticamente tu propio rival que estás combatiendo te matará. Y este deporte, hoy por hoy, existe. Lamentablemente, existe. Es increíble que aunque te parezca mentira, la gente paga para ver cómo se muere otro ser vivo. Y hay muchísima gente que ha pagado para ver este horrible y macabro deporte. De hecho, lamentablemente, hoy por hoy existe. Y si supuestamente el FBI rastrea que vos estás presentando estos eventos, podrías ir tranquilamente a la cárcel. Tanto el FBI como la Policía Federal llegan a chequear que vos con tu computadora estás presenciando estos eventos, podrías ir a la cárcel. Porque este tipo de competencias es totalmente ilegal. Ojalá que atrapen a todos los que organizen este tipo de cosas. ¿No? Lamentablemente, para los que lo han presenciado, dicen que ese existe. Y créanme que ver el boceo es... Los boceadores son cenicientas en comparación con este tipo de peleas que uno se atreve a ver en este horrible deporte de la Vega Río. En el que solamente sobrevive aquel que gana y logra matar a su oponente. Y hay un dato más interesante. Si por algo el ganador se niega a matar a su víctima, en más de una ocasión se dice que ejecutan a ambos competidores por no hacer lo que tienen que hacer. Porque está pastado eso en el reglamento. Se dice que este tipo de competencias también lo juegan los presos. Gente que está en prisión también. Y que comisarías privadas y secretas se dedican a organizar este tipo de eventos ocultas sin que nadie se dé cuenta. O sea, imagínate el poder que tiene este deporte, ¿no? Así que, bueno. Si un día tenés la oportunidad de presenciar este deporte decirles no. Es probable que no la tengas, ¿no? Porque a este tipo de deporte no haces de cualquier tipo de gente. Para empezar tenés que ser adicto a la Deep Web, ¿no? Que supuestamente una persona común como yo y vos no vamos a entrar a la Deep Web. Y quizás si vos te estarás preguntando si yo entré a la Deep Web nunca entré y no tengo los medios para entrar aunque sí puedo investigar cosas porque en Google y en YouTube hay informes sobre este tipo de cosas y este deporte lo saqué de ahí. Esperemos que este deporte pueda parar de alguna manera y que no sucedan más hechos desagradables. Si el video te gustó podés darle me gusta. Podés compartir este video con tus amigos eso me ayudaría mucho. Podés ver más videos así en el Facebook de Matías Jesús Cabrera. Vas a la parte de videos y ahí ves todos los videos que yo ya llevo hecho. Además podés seguir este video en el hashtag HistoriaJesúsMati y también en el hashtag RefresiónJesúsMati. En esos hashtags voy a dejar este video. Nos estamos viendo, gente.